¿De rehabilitación? ¿O qué haríamos en ese caso? Tendríamos que verlo una vez que se quede cierto en pliego, pero ahora yo invito las posibilidades. ¿Tenemos los inversores reales, o sea, como para poder recesionar? ¿Y tenemos alguna señal económica o de algún otro tipo para poder reces... Perdón, déjame, 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 o alguna otra garantía de que esos inversores, aunque sean a bajo precio, vayan a recesionar ese edificio? ¿O nos puede caer una loza de un edificio donde tengamos que gastar millones de euros? Porque entonces será la competencia nuestra. Ahora mismo está en manos del patrimonio. Y patrimonio es el responsable, o sea, de su rehabilitación y de su mantenimiento. En el momento que nosotros lo recesionemos, ¿qué patrimonio está deseando largarlo? Porque no sabe qué hacer con ese edificio que le coge muy lejos, pero además que va junto, o sea, pues no lo va a alargar a nosotros. Y nosotros, o sea, pienso que deberíamos de tener garantías, garantías de los inversores de que efectivamente ahí se van a efectuar las inversiones previstas por esos inversores. Nosotros, como grupo municipal, apoyamos la propuesta, pero condicionada a que se obtengan garantías por parte de los inversores para que ese edificio no suponga una loza para este ayuntamiento que tengamos que mantener con los impuestos de todos los ciudadanos. Caso de que se recesione, o sea, pues yo la propuesta yo creo que ha quedado clara y que se tengan garantías de los inversores, o sea, para poder que recesionen ese edificio. Bueno, pues yo creo que desde el grupo municipal socialista, pues, una manitura noticia, nos acudimos a la solicitud que hace el alcalde de reactivar el expediente de recesión del edificio Colonia Escolar 2, que ya se ha venido trabajando, una vez que ya en la aprobación del PGO, pues pasa de ser dotacional a que sea con función terciaria. Convienes adelantar al alcalde, ya hay varios inversores con proyectos avanzados o proyectos o proyectos de proyectos avanzados para hacer esa inversión. Garantía económica, claro que no se va a solicitar, ni mucho menos. Y lo que se pretende con esta solicitud es que, pues, patrimonio, cera por el número de años que compete, 50 años, la gestión y el uso de este edificio para, como ha dicho el alcalde, los servicios políticos posteriormente hacer un ciego de edificación de lo que sería la rehabilitación y la administración y edificación de este edificio colonial por una empresa hotelera, una cadena hotelera, que entendemos que es lo que necesita Jago para diversificar su economía, cosa muy demandada y que necesitamos para también diversificar la economía y para también crear las ramas hoteleras que necesitamos también para todos los turistas que nos visitan y que a día de hoy no se pueden quedar. Entendemos que es una magnífica noticia y entendemos que una vez recogido ya en el pleno el cambio de dotacional a testiario, pues, lo que toca es solicitarle a patrimonio que nos haga esta cesión de este edificio para poder sacar la licitación y que sea una empresa privada la que haga su rehabilitación y su gestión. Entiendo que se le puede poner, una vez en la licitación, pues le pondremos con él cualquiera cláusula necesaria para que se lleve a cabo esa rehabilitación, inclusive, pues, cláusula para la generación de empleo local y demás, pero hasta en tanto, cuando no sea el edificio nuestro, pues, no tiene lugar. El tema, o sea, yo creo que... De alguna manera, supongo que no hay legalidad, o sea, nosotros ahora mismo, sin saber... Pero sin ser nuestro, sin ser... Por centrar un poco el tiempo... A ver, nosotros lo que estamos aprobando ahora mismo es la reactivación de esto para que el edificio... Pero en un momentito yo he entendido lo que se está... Sí, pero, 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 pero... Estamos aprobando, pero que no tiene marcha atrás. Cuando nosotros lo aprobemos, no tiene marcha atrás. Lo que yo estoy planteando no es que tenga marcha atrás, sino que podamos tener marcha atrás. Es decir, lo que yo estoy planteando, lo que nuestro grupo plantea... Sí, pero, 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 yo lo he entendido también, Jesús. Lo que te quiero decir es que a nosotros ahora mismo, cuando el edificio ese se nos ceda, a nosotros se nos cede con unos condicionantes que vienen al pleno. Y quien recepciona el edificio, quien recepciona el edificio es el pleno. Entonces, en ese momento de la recepción es cuando nosotros podemos establecer si lo aceptamos con las condiciones esas o no lo aceptamos. Pero al inverso, Jesús, nunca le vamos a poder pedir una garantía porque nosotros vamos a hacer un proceso de licitación. Nosotros no sabemos quién va a ser el inversor. Se lo va a ganar el C2, se lo va a ganar el NH... Así, ahora cuando te reactive esto, la Junta de Andalucía te dirá te lo cedo con estas condiciones. Te lo cedo con estas condiciones, igual que el edificio del tiro. Yo te lo cedo con estas condiciones. Bien, nosotros, nosotros... Nosotros recepcionamos, y es, el proceso es, te lo ceden con unas condiciones, nosotros recepcionamos con esas condiciones que nos cede la Junta. Una vez que retenemos, nosotros sacamos un pliego. Y en ese pliego, en ese pliego, si ponemos nosotros siempre una garantía, si ponemos una garantía, como cualquier pliego, ahora mismo, si a ti se te cae un pliego, cuando tú haces una adjudicación, la empresa que se hace cargo tiene unas penalizaciones. Como hay el pleito del chale, que está ahí. El chale ahora mismo es un proceso judicial, no un proceso económico, ni de dinero, ni nada. Es un proceso judicial. ¿Eso puede ser hotel o puede ser también intentar traerme un chara ahí? No, eso es uso del chale. ¿Hotel? Además, se cede exclusivamente para hacer su uso. Entonces, donde nosotros, donde nosotros podemos poner la garantía, es en la licitación, en el pliego de licitación. Nosotros ahí podemos poner, decir, bueno, pues quien gane el concurso, quien gane el concurso, si no ejecuta el hotel, en dos años, pues tendrá que abonar al ayuntamiento un tanto por ciento para no obtener esto. Esto de un hotel que se iba a hacer ahí y ha cogido su mención y eso... Y ha ido a volver y ha estado en un... Es lo que también quiere decir un poco eso. Sí, entiendo lo que yo quiero decir eso. Lo que yo quiero decir es otra cosa. No, no, sí. Lo que yo quiero decir es el poder de echar ahí, al final nos quedamos atrás con el edificio. Eso, pero que había pasado con una cosa privada, y ahí puede pasar con una copra que nos la tragamos. Entonces, lo que... Hay un tema que es claro. Tengamos... Perdón, un momentito. Y tengo la palabra. Que se consulte con los servicios jurídicos las posibles consecuencias que puede tener. O sea, que nosotros nos quedemos... O sea, que no... Que estos licitadores se vayan atrás. Nos quedemos con el edificio corregado para el uso... ...de desarrollo en la licitación. No, ese no es. Porque cuando ya nosotros lo hemos recibido por 50 años, nosotros somos los responsables de tenerlo durante esos 50 años. Y además, no podremos utilizar ese edificio nada más que para temas hoteleros. No es cuando nosotros... O sea, que no es por ir en contra del equipo de gobierno. No es por ir en contra del equipo de gobierno. No es por hacer una aportación para que tengamos en cuenta a la hora de efectuar este negocio que va a ser el ayuntamiento. Jesús, aquí hay un tema que es importante. Que es que nosotros, cuando decidimos reactivar esto, es porque hay dos cadenas hoteleras importantes, interesadas, que llevan más de un año y más de dos detrás del edificio. Entonces, si nosotros no tuviésemos dos fuertes inversiones... Lo han visto, lo han valorado. Sí, lo han visto, lo han valorado. Y algunos nos han enseñado monos y proyectos con una inversión de 160.000 euros. Algunos que nos han enseñado. Oye, yo ya hemos gastado ya 160.000 euros si tú sales. Y si no, me tengo que ir a otro sitio. Y entonces, ahora mismo, la garantía que podemos tener... No lo tenemos, no lo tenemos. Pero podemos, en el momento que nosotros... No porque se nos facilite toda la información. O sea, para poder aportar cosas. Hombre, evidentemente, el TIEG o la prueba, la aceptación de las condiciones, la prueba al pleno, el TIEG o lo va a aprobar al pleno, la licitura se lo va a aprobar al pleno. Bueno, también es que te conocéis, Gilberto, que es una de las cosas que está diciendo Jesús, es que estamos jugando nosotros y vamos a probar porque lo vamos a probar pero la información no vamos a poner encima de la mesa pero mira nosotros tenemos dos opciones totalmente estancadas porque verdaderamente no vienen dos opciones nosotros tenemos decir dejamos que eso se siga cayendo nos llevamos tres cuatro años mandándole todos los años a patrimonio diciendo que eso ya es una ruina que es un edificio en ruina entonces nosotros tenemos dos opciones o buscamos inversores que quieran hacer un hotel y que quieran poner eso en marcha que nos hemos hecho y decirle oye esto lo vamos a cambiar terciario ¿hay gente interesada en esto? sí y hay entonces nosotros no nos tiramos a una piscina vacía y la otra opción ¿cuál es? la otra opción es seguirlo dejando como uso dotacional cuando ni patrimonio ni ayuntamiento de Sevilla ni nosotros vamos a poder invertir tres cuatro millones de euros esas son las dos opciones entonces entre las dos opciones la que nosotros pensamos es decir bueno pues nos tenemos que tirar a la piscina no vacía nos tiramos a una piscina donde hay inversores inversores fuertes que no son inversores cualquiera inversores fuertes que van a apostar sin sacar todavía el pliego de licitación que cuando saquemos la licitación a lo mejor en vez de dos inversores tenemos seis opciones no sé pero hombre yo entiendo que como mínimo dos vamos a tener porque los dos están interesados y yo no le he abierto el edificio ni patrimonio no le he abierto el edificio yo no sé si han entrado o han entrado pero ellos tienen estudios el hecho de que caben 40 habitaciones de que van a hacer un hotel de lujo no pues pues por eso hemos solicitado eso de un hotelero ¿vamos a sacar nosotros la licitación? sí ¿hemos traído al presidente de las empresas hoteleras de Huelva para que venga aquí para que haga una valoración de que es necesario un hotel? ha dicho que sí y que él también puede participar y buscar inversores distintos hombre yo creo que nos estamos moviendo en la dirección de que eso de que eso tenga fruto que la preocupación de su puede tener sentido puede tener sentido pero hombre si tú no arriesgas evidentemente si tú no apuestas nunca te toca la primitiva aunque tenga que apostar un euro yo creo que lo que estamos apostando es poco porque tenemos garantías creo que suficiente de que va a haber empresas que van a apostar por el tema hotelero y de esta manera lo que estamos haciendo hoy vuelvo otra vez a decir que es reactivar el electo para que vaya al consejo de gobierno de la UTA y no lo ceda de todas formas en qué situación quedaría la parte del molino que nosotros cambiamos si es dotacional en la dotacional si uno puede reducir en global las zonas dotacional del municipio entonces la zona dotacional esa está cambiada con la zona del molino que ahora mismo sería residencial ahora mismo en que como la contempla como dotacional ya dotacional y anteriormente al PO era residencial que es lo que se puede poner ahí dotacional decidir decisión de de premio si es un centro una residencia mayor si es un centro de día si es un edificio fotacional para el municipio bueno pues votos a favor nosotros nosotros aprobamos o sea votamos a favor de la reactivación del proyecto que no supone un coste adicional para el ayuntamiento entonces no estamos ahí por eso no lo que estamos votando es la reactivación del proyecto vota a favor y vota a favor bueno punto número 7 solicitó a la obra social de la CAISA bueno pues la fundación la CAISA tiene una acción social a través de la obra social donde colabora con distintos proyectos nosotros ya colaboró con los medios saludables y este año nos hemos vuelto a acoger con un proyecto de atención a los mayores si es un proyecto que con distintas demandas que nos han solicitado a los mayores como es tener libros de lectura con letras con letras grandes como tener sillones adaptados como tener distintas cosas también excursiones programas de acompañamiento a los a las personas necesitadas entonces hemos entendido que este año le vamos a pedir a la obra social de la CAISA entonces nosotros la obra social lo financia el 70% y el ayuntamiento pone el 30% este es un poco el proyecto y lo que hacemos pues acogernos y la CAISA nos contestará si no lo conceden o si entienden que hay otro proyecto de otros pueblos que son más interesantes de nosotros no, hombre, yo te digo que me parece un proyecto bonito porque todo lo que sea ayudar y lo da cosas para las personas mayores como dicho a Jesús, ahora mismo está la población tan vejecida pero que desde el Partido Popular nos gustaría muchas veces que el proyecto de estos tan bonito en el banco se nos dijese algo para poder intentar aportar no para eso, porque yo pienso que muchas veces se puede aportar el positivo en los proyectos de estos sin tener que que llevarlos siempre a encontrarte lo que tú me dices a mí que te hay un proyecto de esto pues nosotros te vamos ya que no te vamos pues ya que te podamos decir mira pues Gilberto pues piensa de mí que esto podría ser bueno también y pues Miguel pues ya o no Miguel porque esto se habla simplemente pues yo muchas pienso muchas cosas estas se pueden ver y eso es que pasaría sobre la marcha se aprobaría y yo creo que sin problema ninguno eso simplemente que vamos a apoyarlo lo vamos a apoyar que podría, hombre, que nos gustaría que para cosas de estas se pudiese apoyar un poco oye, de eso, que ideas tenéis, te está aportada, yo te estoy diciendo que se vayan a coger todas, ¿no? bien, pero bueno, sino a otros casos yo me he quedado una duda, ¿esto está aprobado por la Caixa o lo tiene que aprobar o no? lo que aprobamos es solicitarlo lo primero es eso es bueno le solicitamos a la Caixa que diga el 70% y nosotros tenemos que aportar bien, o sea que no está aprobado por la Caixa pero dentro de las bases, recoge que se apruebe por tres bueno, Elena bueno, yo creo que es un proyecto interesante porque se recoge pues una demanda que las personas mayores nos han demandado a los gobiernos y también pues por atender a la población más mayor y de acompañamiento recobre la costa de María Miguel, con el de los grupos municipales y como portavoces pues estamos aquí abiertos para cualquier idea, propuesta de mejora pues poderla llevar a cabo y tener buena sintonía pues estamos aquí abiertos también para para cualquiera sugerencia, cualquier propuesta que podamos llevar a cabo en conjunto que es de lo que se trata, que estamos buscando la mejora de nuestros municipios y de nuestros vecinos y bueno, acogernos a estas subvenciones, bueno, a esta línea que tiene abierta en este caso la Caixa con su obra social, en el que previamente ya también desde el ayuntamiento ya participamos con una actuación de los biosaludables que ya fueron colocados como en los gromeros en el que creemos pues que esta vez tocaba con la persona mayor ¿Votos, no? Punto, número, no, elección de juez de paz sustituto solamente solamente se hizo la convocatoria para el juez de paz sustituto que se nos quedó desierto y solamente tenemos una persona que se ha presentado que tiene que cumplir estos requisitos según el informe de la secretaria, que es José Carlos Andrés González y bueno, y para el cargo de sustituto de juez de paz de esta localidad ¿Bien? ¿Tiene uno? ¿Azul? ¿Vos, a favor? ¿Vos, a favor? ¿Uno cumple los requisitos? ¿No? ¿Qué es lo que se le pasa? ¿Eh? ¿Te lo he por bien? ¿Si? ¿Lo más? No, no, tiene que tener que ir ¿Es una pasar mía? ¿A ver si me falta? ¿Y si meface? ¿No? Si puedo Me da igual 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 Bueno, informe y resoluciones Bueno, informe y resolución Bueno, se celebraron los fines de curso En todos los cursos escolares La verdad, aquí es bastante bien Nosotros estuvimos en todos los actos Con los centros educativos Con toda la portería Como el centro infantil Como el centro de primaria de repilados El de los hilos Y el instituto La verdad es que el curso ha ido magníficamente Celebramos el Consejo Escolar Municipal Y fue agradecimiento por parte de todos los centros Como estaba Como estaba relacionado Y bueno, se nos hicieron las peticiones Que estamos ya en marcha Para licitarlo para el inicio de septiembre Por otro lado también Eso, se están adelantando ya las obras En los centros educativos O sea, se ha aprobado Se están licitando 150.000 euros Posicionalmente Para las ventales y las porterías Del colegio de los hilos Que hacía tiempo Que lo venimos demandando A la distinta A la Consejería de Educación Ya se adjudicó el dinero ¿La ha adjudicado ya? La ha adjudicado, no lo sabía Pero estaba el proceso Con lo cual la obra Si es verdad que se va a empezar Lo que trae de malo Es que los procesos de licitación Ahora son cuando son Y en el tiempo que son Y en el tiempo de ejecución Entonces, bueno, hemos hablado con el colegio Porque esta obra se va a hacer Durante el curso escolar Por lo tanto, habrá que habilitar Las clases Para, se ha hablado con el centro Y evidentemente el centro lo ha entendido Y no hay ningún tipo de problema Por otro lado Las fiestas Bueno, pues las fiestas también Se han desarrollado con normalidad Magníficamente Tanto en los romeros Como en repilados Como en los remedios ¿Vale? Entonces, pues, nada Felicitar a nuestra nueva Y debutante Concejal de Pestejo Mireia Que ha estado ahí Al pie del cañón Con las comisiones Y al pie del cañón Con la fiesta de los remedios Y por supuesto También felicitar Al trabajador de las comisiones De fiesta Por otro lado También se han empezado ya Las verbenas populares Y, bueno El viernes Este o el sábado Fue la verbena de la cañada Que fue el trago vecino También un éxito Y animada Que en las distintas zonas del pueblo Pues se hagan Pues estas verbenas Se recuperen estas verbenas De convivencia en las calles Y se facilite la convivencia Entre los vecinos ¿Vale? El verano cultural y deportivo Está funcionando Pues magníficamente La semana cultural Empezamos esta semana Que he sido también De muta con su semana cultural Con todos los eventos De la semana cultural Con un, creo que Un magnífico programa Y que Esperemos que Como todos los vecinos Que se hagan eso La piscina Pues está funcionando Pues también Muy bien Está en perfectas condiciones Tuvimos un problema Con algunos bichitos Pero se fumigó Y se arregló Y se introdujo 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 También quiero aclarar Que la fundación Esta se hace Con material biológico Con represas Totalmente especializadas Y que no supone Ningún peligro Para ningún usuario ¿Vale? Los días del agua De la piscina Es que el año pasado Tuvimos un problema Que es que los dos días Que se comieron Uno en julio Y otro en agosto Es que fueron los dos días Más fríos del verano Estábamos allí Por los abrigos Entonces este año Se ha condicionado A ver por lo menos Durante la semana Que sean los días Que haga calor Por eso se ha puesto Este miércoles Y en agosto Pues intentaremos Que al principio de agosto Sea un día Que también haga calor Para mí Que pasamos el año pasado No era muy ocupante De tomar No en el mismo acerdo Después por otro lado Una de las actividades Estrella De este ayuntamiento Que es el campamento El campamento Está funcionando Muy bien Tenemos 92 niños Es prácticamente Casi un colegio Los movemos Durante tres días Y afortunadamente Pues se está inscribiendo Gente de otros pueblos Y es una actividad Que aunque se ha querido exportar Pues porque viene Muchos pueblos A ver cómo funciona Nuestro campamento Después no lo reproduce Por lo tanto Creo que lo estamos haciendo Pues creo que bastante bien Es el campamento Número 12 El 12 campamento Y intentamos innovar Y cada vez Pues la verdad Que tenemos más niños Y tenemos muchas acerciones Con el campamento Por otro lado Se están Se están constituyendo Pues Todos los organismos Alrededor de De la administración De la comunidad Que ya nombramos Los representantes El caso de El caso del GDR Bueno Todos los Todos los organismos En el GDR Ha cambiado el presidente Que ahora es el alcalde De Guilherme de la Sierra En el vicepresidente De Arroyo Morito Como decía Grupo de desarrollo rural Ahí también Tenemos una subvención De camino Que se nos han pedido Que completemos Una documentación Porque faltaba documentación Que se le ha enviado Y esperemos Que tengamos Buenas de señalíticas Esperemos que tengamos Pronto contestación Por otro lado Hemos 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 firmado Un convenio Con dos empresas De deporte Que son FENIX 1000 euros Para material deportivo Y actividades deportivas Y con divisa 600 euros Que Proximadamente Haremos una modificación De crédito Para incluir Este dinero En el presupuesto Y que se pueda Se llama Divisa y FENIX Por otro lado Sacamos Sabéis que sacamos El pliego de vivienda De repilado ¿Qué conlleva Que dicen los convenios? Lo pasamos Lo pasamos Ahora Ahora Si hay Una pregunta Sobre los convenios Dice Domida Ahora Por otro lado Tenemos Sabéis que sacamos El pliego De una vivienda De La vivienda No está aquí presente Perdona Perdona Adelante Porja Buga Eh Me gustaba Eso Acúntalo Ahí el grande Porja Sacamos Sabéis que sacamos Los pliegos De las viviendas A las ofertas públicas Tanto las 14 viviendas De repilado Como las 9 viviendas De aquí De 9 viviendas De protección oficial En la zona de Escuredo En la partera de Escuredo Se quedó desierto No se presentó ninguna empresa Y la empresa Y la empresa Y se presentó Una parada aquí No cumplió los requisitos Y ahora Estamos preparando El pliego Para un procedimiento Negociado Buscando distintas empresas Para que participen En ese procedimiento Negociado Para que hagan Las viviendas ¿Vale? ¿Cuántas viviendas 9? 9 De protección oficial Aquí Y 14 En repilado De protección oficial De renta libre Aquí Y las de repilado Son 30 La ubicación De las de aquí Son allí En la parcera de Escuredo En la parcera de Escuredo Después Tuvimos una reunión Con Abra Que es la agencia De la vivienda Una reunión Con los vecinos De Los Santos Inocentes Porque la empresa No me he traído los datos Pero os lo podría pasar La empresa Con la construcción sostenible Eran 165.000 euros Esa obra Se tenía que acabar En Está firmada El acta de replanteo En abril Y tenía que estar acabada Al final de agosto Se reunieron A los vecinos De forma urgente Que se empezaba el lunes Y en el último momento Pues la empresa dijo Que De alguna manera Se ha echado atrás No ha dado respuesta Y ya no acaba en agosto Entonces Abra Lo que ha hecho Ha sido Retirarle la concesión Retirarle la concesión A la empresa Y Bueno Se ha comprometido Nosotros El gerente De la agencia De la vivienda A licitar En cuanto antes Otra vez El dinero O sea Licitar otra vez La obra Para que se adjudique Por lo antes posible Pero hemos dicho Que antes de 6 meses Evidentemente Que no Asistimos a la reunión Con representantes De los vecinos De los antes inocentes Y la verdad Que nos dio tranquilidad Al sentido De que la obra No se va a quedar Sin hacer Sino que Hay un nuevo Proceso de licitar Por otro lado También se han puesto En marcha Los planes De empleo Se ha puesto ya en marcha El plan de empleo De vulnerabilidad Que este plan de empleo Lo 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 está ejecutando Ahora mismo Que es con los servicios sociales El asistente social El que Ve los expedientes Y el que ordena De alguna manera Las personas que entran En el plan de vulnerabilidad Y el propuesto A donde den dinero Una vez nos quedamos En el 8 Otra vez en el 9 Otra vez en el 11 En función de Que haya alguien que renuncie Que encuentre trabajo Está ordenado Y hasta donde llegue Están también En marcha El asistente social O sea La valoración La de la asistente social El asistente social Y después O sea Él hace el listado Y hace Todo O sea Nosotros Lo que ratificamos Nosotros El comité de empleo Publica Y hasta donde llegue Llegue Si hay Si tenemos dinero Para 9 O para 8 O para 10 Y si En medio Siempre hay gente A lo mejor Que renuncie Porque encuentre un trabajo O no sé Después También está El plan Los planes de empleo El joven El plan de empleo joven El plan de mayores de 30 Y el plan de mayores de 55 Que se están ejecutando ¿Vale? Estos son planes Que vienen Las personas que cumplen Desde Desde la oficina Del SEPEN Del SAE La oficina del SAE Nos mandan Las personas Y bueno Las que más están Perfil Pues son Son contratos De 7 meses Y están Desde 7 y 6 meses Y ahora Vamos a poner en marcha El de mayores de 45 Que lo vamos a solicitar ya Pero este Es para ayuda de homicidio ¿Vale? Hoy ha empezado El curso de inglés Intensivo Para sacar Un momentito Si te puedo Preguntar Bueno En estos planes Tanto en el empleo joven Como en el plan De mayores de 30 Más En el empleo De mayores de 45 ¿Qué criterios Son los que se siguen Para la conducción? Nosotros Cuando sale el plan No, pero nosotros Cuando sale el plan Establecemos unos criterios Nosotros decimos Por ejemplo Necesitamos peones O jardineros O en el plan de 50 Lo vamos a dedicar A lo que sea Y hacemos la memoria Para participar Vale Lo deligen Los líderes hay Nos lo mandan Tres personas Por cada plan Por cada plan De nuestra población Claro Si no hay Esto de Andalucía Por ejemplo Nosotros solicitamos Nosotros solicitamos Eso No, pero te digo el caso Nosotros solicitamos Uno de la animación Centro y cultural Vino Una persona Deja Hugo Y las otras dos Fueron de fuera No hay alguna forma Desde el ayuntamiento Para favorecer A los vecinos De la población Por eso se hace Una memoria Y elegimos peones A jardinamiento Y educadomicilio Que sabemos Que tenemos personas En nuestro pueblo Que pueden Tienen más posibilidades Pero ¿Tenemos 100% Posibilidades De que todas las personas Hacen de Agubo? No No siempre han sido peones También También Como auxiliar En la ayuda En el domicilio Con su reciclo Formativo Necesario Auxiliar Administrativo Que no solamente Para peones Y barrenteros Sino también Personal Goven Formal Por otro lado Por otro lado El curso de inglés Que hemos dicho La intención Es que el año Que viene Se mantenga Una escuela De idioma Permanente De inglés En el municipio Sobre todo Si tenemos demandantes Y la verdad Elena Lo está trabajando Y para que tengamos Al menos dos niveles En la escuela de idioma ¿No se puede llegar A acuerdo con la escuela De idioma Es que aquella escuela Es oficial Entonces nosotros Hemos solicitado Una escuela oficial Pero en la sierra Tenemos una Igual que la aula De la experiencia La cogimos nosotros Por parte de la universidad En principio No tiene previsto Tener más aula De la experiencia De la sierra Igual que la escuela de idioma No tiene previsto No tiene previsto No, perdón Me pregunto Sí, sí, sí Claro, claro Lo que se va a poner en marcha Es llevar a acuerdo Si hay demanda Pues la firma de un convenio Con una empresa Que ya está implantada En diferentes pueblos De la provincia de Huelva Que está teniendo buenos resultados La verdad de ello Es a los chicos de ganas Que ya lo están llevando al lado Y sabemos de la demanda Que nuestros vecinos Góvenes Y no tan jóvenes Tienen para En el inglés Y sobre todo Porque sabemos que el inglés Es necesario A día de hoy Para todo Para la búsqueda Y la Para una búsqueda activa De empleo Es fundamental Y la idea es Depende de si tenemos De cómo va En funcionamiento De este nuevo curso Que se va a poner en marcha Que es un curso intensivo Solamente de 40 horas Para aquellos que quieran Presentarse A las próximas pruebas Que hay los exámenes En octubre Al mundial de octubre Pues si tenemos demanda Pues lleva a hacer un curso Durante todo Un curso lectivo Desde septiembre Hasta junio Para que todas las personas Pues que sabemos Que en lo que es La escuela de idiomas Alacena Pues está colapsada La oficial Que no hay plazas vacantes Con lo cual Muchas de las personas Que quisieran inscribirse Pues no pueden Pues darle esa partida A los vecinos De poder tenerla aquí A un precio asequible Porque es un precio Muy barato Dado que Pues estaríamos hablando De darle Un lugar de realización A algunos de la actividad Puede ser un local municipal Para abaratar Los precios A los vecinos Que quieran Que quieran inscribirse En la escuela Y evitar así Su destazamiento Hicimos el curso De autónomo Llegó del área De emprendimiento De información Hermaníticamente Tuvimos 15 15 alumnos De autónomo Bastante bien La intención es Pues seguir Organizando Con distintas ¿Cuándo se ha realizado eso? Se realizó El día 7 de 8 Y 9 de julio La misma semana De la fiesta Y la intención Es bueno Pues seguir Como tuvo Bastante aceptación Incluso hubo gente Que se quedó fuera Y han dicho Que no era la fecha Más adecuada Porque era la fiesta Y todo esto Pero que se pusiese Otra fecha Y por lo tanto Se ha hecho Por otro lado Se han encargado Bueno Se han encargado Sobre la marcha Y vamos a hacer El mejor sitio El mejor pueblo Que va a tener Cubierta la ambulancia Los anclajes Llegan El jueves Ya han llegado Hoy Y se colocarán Los anclajes El jueves Y Y la estructura Pues en el momento Que los anclajes Permitan ya La La poder Soldar las estructuras Afortunadamente O sea Porque llevamos La ambulancia A 49 y 50 grados Eso tengo La fotografía De todos los sitios Donde está la ambulancia Y todo Bueno Pero a mi me da igual A mi no me importa O sea Donde esté la ambulancia En corteano Donde esté en Madrid Y eso no me importa A mi no me importa La de Jabugo Y si la ambulancia De Jabugo Está a 49 grados 50 grados Y yo soy un representante Municipal Se me cae la cara De vergüenza Entonces La ambulancia De Jabugo Se ha tenido que tirar Medicación Se ha tenido que tirar Material fungible Las decisiones De nuestro director De llevar a otra A otro sitio No entiendo Por qué La ambulancia Mientras no se solucionaba El problema Y en época Veraniega Como la que estamos No ha continuado Pues donde estaba Al menos Durante las horas De calor Durante las horas De calor Y se ha llevado O sea Que era en el parque De Bum Y se ha traído Y se ha traído En contra Del criterio De la dirección En contra Del criterio De la dirección Sanitaria O sea Y Pienso Que con Un criterio Del ayuntamiento Simplemente O sea No en absoluto En absoluto Pues en absoluto En absoluto Nosotros hemos mantenido La idea De que las horas De calor Se mantuviese En el parque De bomberos La ambulancia Lo hemos mantenido Siempre Siempre Que no entendíamos Como 15 días Antes de unas elecciones Es el momento De cambiar la ambulancia Y lo hemos defendido Y lo hemos hablado Con todo el mundo Que porque 15 días De la dirección El criterio Del ayuntamiento Ha sido el que sigue En el parque De bomberos Entonces ¿Por qué Está ahora mismo Un criterio Del ayuntamiento No Un criterio Del SAT Tampoco No sé ¿Habrá que preguntar A los bomberos? No ¿Autoanta? No, no ¿Autoanta? O sea ¿Autoanta no es nadie? Perdón un momentito No es nadie ¿Autoanta? O sea Como mantener Ahí una ambulancia Y además Los trabajadores Vamos Lo digo porque Conozco el problema Directamente Los trabajadores De autoanta O sea Cuando han ido A los bomberos Le han dicho Desde los bomberos Que allí no quieren la ambulancia Y que no vayan para allá O sea Mientras No se lo comuniquen O sea Porque las órdenes que tienen Es que se vayan para abajo No conoce No conoce el problema No Conozco los resultados Bueno Lo importante Lo importante Yo te digo Dos cosas Si tú quieres Eso Te digo yo Con certeza El ayuntamiento Y yo Personalmente He dicho que Me parecía una barbaridad Que las horas de calor No tuviese la ambulancia Onde estaba Y que no entendía Por qué 15 días antes Yo la fe cambio Lamento la falta De comunicación Entre el ayuntamiento Y los concejales O sea Porque cuando estamos luchando Me parece Por lo mismo Me parece que debíamos De ir unidos En la misma dirección Este problema No hubiera existido O sea Lo que no puede ser O sea Que Desde el ayuntamiento Es quien da órdenes O sea De que la ambulancia No vaya No vaya Para Yo no tengo competencia Hombre Si tiene competencia En diputación O sea El parque de bomberos Es de diputación Y el ayuntamiento Es parte de la diputación Pero Si no tiene competencia Para decir que la ambulancia Se ponga aquí O se ponga en otro sitio Si no tiene competencia Es la dirección Sí pero Pero no hay ningún tipo De problema Que la ambulancia Se quede en los grupos Y si Si dejó de ir Sin avisar No dejó de ir Sin avisar No No es así Bueno Lo importante Lo importante Ya tenemos los anclajes El jueves Se colocan los anclajes Es coloquia La mayor brevedad O sea El jueves El jueves El jueves Conquece El 9 Y el 50 Grado El jueves Se colocan O sea Y como vaya Cualquier familiar Nuestro O sea Si no vaya O sea Pues Aquí El responsable sanitario Sabe los problemas O sea De la ambulancia De la ambulancia De la ambulancia Bueno Yo lo que tengo que decir Es que tenemos La mejor ambulancia De Europa ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, sí, sí Es el mejor modelo Sí Tan Tan mejor es Que el tamaño Son 5 metros 64 Por lo cual Cuando es la asombra No resulta tan sencillo No es tan sencillo Hay que buscar Un lugar muy adecuado Y un tamaño muy grande Yo ya te propuse Algunos lugares Para haberla cubierto O sea Te propuse Con mínimos Con mínimas obras Haberla dejado cubierta Mientras se solucionaba El problema Te propuse Por ejemplo El tema Del matadero ¿Eh? Donde Tirando un talite Se ponía Había otras opciones O sea Que no hubiera Pero yo creo que Esta solución Está solucionado No creo que Es una solución Definitiva Rápida Me parece Me parece Adopada Entonces no Entremos en esta solución Y bien está Lo que viene a cabo Probablemente La ambulancia Se ha movido Un solo Uno de los problemas Que es Efectivamente Efectivamente La lucha Y la salud Es lo que viene a plantear Seguimos Seguimos Tenemos Hemos encargado ya En el lugar En el que estaba Hemos encargado Monos Del centro de salud Para llevárselos A la delegada Y a la consejería de salud Para que Monos Proyectos Los monos De posibilidades Se llaman Monos Dibujitos Dibujitos Del centro de salud Pero evidentemente Lo consensuaremos Con la consejería Con los demás Concejales Del ayuntamiento Proyecto básico Si queréis No un proyecto básico Es previo Proyecto básico ¿Vale? El centro de salud Va a tener una idea De cuánto es Lo que puede costar Un centro de salud No entiendo No entiendo Por favor Explícame Hemos encargado Un borrador Sí, sí Un caballito Retardo 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 Pero tú sabes perfectamente Las competencias de diseño Son exclusivas Pero para la creación De un centro de salud Sin duda Y lógicamente La tramitación Tanto administrativa Como Yo diría Política Pasa Porque Las primeras personas Que tengan conocimiento De la intención De construir Es un caso insólito ¿No? En un centro de salud Va a construir Un centro de salud No es habitual Lo han hecho muchos Y sí Lo han hecho de nuevo Pero no es lo habitual ¿No? Pues lógicamente Pasa porque Los técnicos De la delegación De salud Y el equipo de diseño De la consejería De salud De visto bueno Al diseño De intención Que no es un diseño Definitivo Y que tiene que ajustarse Lógicamente A la guía De diseño De centro de atención primaria Que se fundó Que se fundó en 2009 Y se reformó En 2009 ¿Quién lo está preparando? Que es muy éxito Nos lo hemos encargado Exclusivamente De un diseño Muy básico Muy básico A una arquitecta Con idea De decir bueno Esto es lo que nosotros Quisieramos Tal Y para nosotros Trabajar Con los técnicos Yo me gustaría O sea que En este tema O sea porque Que se comentara Y se consultara Con los profesionales Que trabajamos Tanto en la población Como a nivel De la zona básica Porque creo que podemos Aportar Muchas ideas No que se hagan cosas Como han sucedido De aquí O sea Estas semanas atrás O sea Desde el tiempo que llevamos Cuando nos encontramos Nos encontramos diseños O sea Los cuales No son los que nosotros Queremos Necesitamos Nosotros la idea Que tenemos O sea O al menos En este grupo La idea que tiene De un centro de salud No es un centro De salud básico Sino es un centro De salud ampliado Donde Puede haber consultas De pediatría Donde pueda haber Incluso rayos Donde pueda haber Está ahí diciendo Que claro Pero nosotros No lo conocemos Entonces ¿Eh? Nosotros Ah bien Entonces Es que el diseño básico De un centro de salud A lo mejor Está dotado Con dos consultas Una para el médico Y otra para el enfermero Entonces En estas cosas O sea Yo Te pido O sea Como concejal De sanidad ¿Eh? Que Hablemos Los Diferentes grupos Para hacer Aportaciones Que puedan enriquecer Ese proyecto Y no Cuando llegue A la mesa Nos tengamos Que pelear Y decir Que no vale Pues no es Pero no es Seguro que cuando llegue A la mesa No vamos a pelear Otra cosa No nos vamos a pelear Pero Lo que pretendemos Yo te puedo asegurar Que la Yo sé tu talante Y creo que es un talante positivo Con lo cual Tiene una absoluta garantía De que Jaume Va a tener Un centro de salud Yo diría Que Probablemente Por encima De sus necesidades Vamos a trabajar Para que haya Un centro de salud Para 20 25 Tres Pero nosotros Somos un caso Insólito Tenemos un servicio En una población A la que le correspondía Un consultorio Tipo T2 Esto Provoca una situación Muy excepcional Y hace que Probablemente El diseño Pueda ser Más ambicioso Por supuesto De lo que La delegación De salud Quisiera Por eso Me interesa mucho Que los primeros pasos Para la delegación De salud Sean pasos Muy pausados Muy seguros Y que nos hagan La suerte De poder hacer Este centro de salud Que yo estoy seguro Que a cualquier Profesional De la zona básica Le iba a gustar No se puede construir Un centro de salud A espaldas De los profesionales Eso Se sabe Tampoco Se hacen otras cosas A espaldas De los profesionales Como visitar Los lugares Sin contar Con los profesionales Y contando Con otros profesionales Que no trabajan En la población No visitar No Y tomar decisiones Tomar decisiones Tomar decisiones No adecuadas Eso no es Eso no es Eso no es Eso no es Y eso no es Bueno Bueno Perdón Bueno El centro de salud Estoy seguro Que todos los profesionales Que vais a recibir Con los brazos abiertos Siempre te recibimos Con cariño Con respeto Y con los brazos abiertos Pero Lo que te digo O sea que En el tema De las autoridades sanitarias Que tengan en cuenta Los criterios De este ayuntamiento Que es el que va a poner El dinero Estamos en una base Muy previa Y un poco Que Lo de que Un ayuntamiento Construye un centro de salud Se puede hacer De dos maneras De acuerdo Con la delegación Pacíficamente Eso puede hacer En contra de la delegación Y no pacíficamente No es nuestra intención Hacerlo Enfrentados Con la delegación De salud Que nos va a decir Que probablemente Hay que restringir Que qué es eso De la consulta Polivalente Que cómo Sala de cura En quirófano limpio En fin Entonces vamos De la misma línea Yo creo que Pero queremos Estar informados No, no, no No, no No sería Que no somos enemigos En esa No sería bueno Que la delegación De salud Llegaran Con referencias De este tema Con una vía Que no fuera Una vía oficial O municipal O del distrito Pero Vamos a no armar Dios con eso Pero bueno Pero nosotros somos Nosotros somos Representantes De parte de la población Con lo cual Nosotros también Tenemos que tener acceso A esa información Que no una información Es privilegiada Sino que nosotros Somos parte De la población Aún no tenemos información Nada más que eso Hemos hecho Un encargo De El mono Y me lo llamamos Mono Porque yo le llamo Mono O sea eso Yo soy médico No soy arquitecto Entonces Como tú sabes Los médicos Tenemos Yo es que no sabía A qué se refería Con mono Como mamá Dice Yo no sabía Lo que se estaba diciendo Por eso yo me alegro Sabes que Al menos haya aclarado El negocio Que yo lo haya entendido Seguimos Seguimos También dentro De El plan de inversión Del año anterior Teníamos 100.000 euros Para un centro de día Con lo cual Ya se ha encargado El proyecto Y en el momento Que tengamos El proyecto Por lo que haremos Para que A ver qué va ¿Vale? Por otro lado También Queremos presentar El plan local de salud En las jornadas de salud Que será en octubre Así que El día es Ricardo 23 Y será también No sé si Estamos La intención Es que sean dos días 23, 24 O 22, 23 El 23 Es el día El servicio Andaluz De salud Dispone Para las jornadas Las jornadas Estén Yo creo que son Muy interesantes Porque el tema Monográfico Es Participación En salud Participación Comunitaria En salud Yo creo que Es algo Muy positivo Para que un ayuntamiento Lo 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 Promueva Es un solo día Está dirigido A herramientas Profesionales Del área De gestión De huelva Y lógicamente El servicio Andaluz Que organiza Todo el programa Nosotros Lo que le potenciamos Es la logística Y por supuesto El aplauso Del aglizamiento Por la iniciativa Como complemento Pretendemos El día siguiente Hacer una jornada Que daría continuidad A la jornada De esas Que sería ya De diseño Y de desarrollo Por parte Del ayuntamiento Y la que Incluiríamos Probablemente Estamos empezando A diseñar El estudio Epidemiológico De Jamuro Y la Sierra De Huelva El plan Local De salud Y probablemente Algunas charlas En las que Una idea Básica Sería Invitar A los Estudiantes Mayores Del instituto A participar En sesiones Sobre temas Que pueden ser De su interés Como pueden ser En general De transmisión Sexual O adicciones Esto está En Mandira Pero la idea Es el 23 de octubre Con seguridad Participación Y el 24 de octubre La jornada De salud Promovida Por la Habló de estudios Epidemiológicos ¿Se ha encargado El estudio? Hay ya Hay una Estudio Del SARS Es un Del SARS Prediminal Está definido Como estudio Prediminal Estudio ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Seguimos Hemos firmado Un convenio De línea verde Este convenio Lo que recoge Un convenio Un contrato Con una empresa Que lo que recoge Elena Agüística Menos que yo Que lo ha llevado Es un poco Recoger Dentro del ayuntamiento Las incidencias Que se producen En movilidades urbanas En calles En recubrías de basura En cualquier vecino Pues a través Cuando lo presentemos Lo debemos conocer ¿Una? Una Porque dentro de un móvil Para hacer una aplicación Para que hoy en día En cualquier vecino Que ve que hay una luz apagada Pero pueda decir Sobre el momento A través de esa aplicación Vale Después Por otro lado El portal de transparencia De los ayuntamientos Pues tenía Tiene bastante déficit Y también estamos viendo Distintas opciones Para Para Encargarse Todo bien A una empresa Lo que hacemos Para poner en marcha En Puerto Rico Y Una cosa más Que es que Nos ha llegado La información Por parte del ministerio Llegó la semana pasada De Los desvíos De Distintos proyectos Del desvío De Galarosa Y el desvío De la carretera Eso pasará A una información Pública Pero si es verdad Que el ayuntamiento Ya no ha llegado Hemos pasado Técnico municipal Y la institución Que le hemos dado Que nos ponen Cuatro o cinco Alternativas Y la institución Que hemos dado Es decir Cuando tengamos el informe Os avisaré Si lo queréis ver Es que La carretera Sea Lo más cerca posible De la población Que no se aleje Y que no nos afecte Pues a De la carretera De Repilado De la travesía De Repilado Y la travesía De Gararosa Pero lo que nos han propuesto Son cuatro o cinco Cuatro o cinco Alternativas Pasando por distintas ¿Los del eje? Miguel lo tiene No, pero es un informe Por parte del técnico municipal En cuanto lo tiene Miguel Santos Y no es Y la institución Que dice Miguel Pues mira ve La opción Mejor Que tenga menos impacto Y que aparte de tener menos impacto Pues se aleje los mínimos De la población Que no sea Tengo un pase ¿Y está dotado? Está dotado Después se hará una propuesta Se hará una propuesta Una exposición pública Eso es Esto lo hemos hecho ya Jesús Cinco veces Esto ha pasado cinco veces Igual que la Ha pasado mucho tiempo Creo que no tengo así Ninguna cosa Más por aquí De informe ¿Vale? Entonces Pasamos a El vía de urgencia ¿Votamos? ¿Explicate? ¿Qué es usted? ¿Presenta? ¿El Partido Socialista? En la adjudicación En los nombramientos De las distintas administraciones Nosotros por error Está en el acta Pero por error Nosotros opusimos Que titular en Giasa Era Ricardo Y suplente Era el año Entonces Lo que ha sido un error Por parte de la propuesta nuestra Entonces es al revés El titular soy yo Y Ricardo Y suplente Entonces Como se va a constituir Y se constituyó Ya Giasa El otro día Y bueno Estuvo Estuvo Ricardo Y el pleno Y cambiaron los nombramientos Esa es la vía de urgencia Para la constitución Entonces Lo que hay que hacer Lo que proponen Es un cambio Eso es Que se apruebe En este pleno Un cambio De titular y suplente ¿Vale? Entonces Pues aprobamos la urgencia Por la constitución Lo antes posible Probamos la urgencia Y lo único que planteamos Es el cambio De titular y suplente Nos hace falta Más explicaciones Aprobamos todo el mundo Y Bueno Luego hay preguntas Los grupos Pues nos habéis Pasado Luego hay preguntas Que vamos a contestar ¿Vale? Sí ¿Paso? Empiezo por Por el grupo Popular Y es buen día Nos entrega Dos ruegos Que hemos metido Dos ruegos Y es como nos lo entregaste tú Es una sugerencia Procreida plena Una es La instalación De luz En los romeros Y otra instalación De luz Se le ha pasado Se le ha pasado A Gamma La incidencia Se la ha dado Del parte Y dentro de los 70 puntos de luz Que tenemos previsto Una vez que se termine todo Pues se van a poner Por otro lado A limpieza del barranco De los romeros Por ese día Agua estancada Mareza y suciedades Todos los años Se le manda Un escrito A confederación Y al parque Que son los que tienen La competencia En la limpieza De los barrancos En zonas rurales Y Pues se le ha vuelto Tengo aquí los dos escritos Que se le ha vuelto a mandar Se le ha vuelto a mandar Que a la mayor Brevedad posible Que se Repase Yo tenía aquí otro Roto Ah Pero lo hacemos al final Lo hacemos al final Por otro lado Eso es por parte Del Grupo Popular Por parte De Por Jabuga Adelante Concha Nos solicitó Un ruego Que se le entregue El convenio colectivo De los trabajadores Y el convenio Con el Pozo Entonces Como no eran documentos públicos Pues no estaban aprobados Una vez que hay documentos públicos Pues vamos a dar una copia Están con la Concha Y también ya O se va Y también Miguel Ya le ha vuelto Perfecto Estos son documentos Que van a pasar al boletín Porque serán públicos Cuando pasen Al boletín Pero bueno Como Por otro lado Tengo aquí una pregunta De El También de Concha Que dice En relación Con los vertidos De agua residual Urbana Río Caliente Procedente De los núcleos urbanos Del municipio Le formulo La siguiente pregunta Para su contestación Este pleno Dado el posible Y grave impacto Que pueda representar Para el ecosistema De un río De gran valor ecológico Y cuyo curso Y ribera Discurre íntegramente Por el interior Del parque natural Sierra de Gracena Y Pico de Arrocha Y reserva de la biosfera Así como Por los perjuicios De mal valor y riesgo Para la salud Que pueden exponer Especialmente Para los habitantes Pueden suponer Especialmente Para los habitantes De los romeros Y repilados Funciones de forma regular Y adecuada A la depuradora De aguas residuales De repilados ¿Alguien en el último año Hay en la actualidad Suspensión o deficiencia En el funcionamiento De dicha depuradora? En caso de haberla ¿Qué medidas concretas Ha tomado esta alcaldía Para sostenir La mayor brevedad posible? Hemos constatado Repetidamente Que las aguas residuales Urbanas Del núcleo de los romeros Se vierten directamente Al cauce del río caliente Sin ningún tratamiento De depuración Y en las inmediaciones Del núcleo urbano Lo cual supone Una evidente fuente De riego Para la salud Y molestias habituales De malos olores Para los vecinos Asimismo Se nos ha informado Que la confederación Geográfica competente Ha impuesto sanciones económicas Por estos hechos Por ello solicitamos Responda de forma clara A esta pregunta ¿Qué sanciones Ha sido impuesta Al ayuntamiento de Abubo? ¿Cuál ha sido su importe A lo largo de los últimos Cuatro años Anterior legislatura municipal? ¿Qué medidas A corto y medio plazo Pretende poner en práctica El actual equipo De gobierno municipal Para solucionar Este importante problema? ¿Qué cantidades Hay destinadas En el presupuesto Unitario 2019? Si es que las hay Para la resolución De este asunto O de contestar Por dejar Delegado Bueno pues A lo primero Respecto La primera De otra vez Por lo que claro A lo bueno Si no hay De tu primero A lo que se Tú aceleras ahí Ahora yo lo toco De mi mano Pregunta si hay De deficiencia En la depuradora Que no sepa no No ¿Qué le funciona ahí? Aquí no hay A lo mismo Ningún Nenún documento Y nadie saqueado Y yo paso Que yo sepa No hay deficiencia Eso es Eh Tenemos que tratar Lo del núcleo De las razones Y de vales En el precariente En la incorporación No Así mismo Se nos ha informado A lo que se No se han podido Poner sanciones De la económica Porque no ha habido Y yo no tengo Espancia de ello Desde que estoy aquí ¿No ha divertido? No ha divertido A ver si es la gente No ha divertido De la depuradora Depurada O sea Me refiero ¿A los romeros? Hombre Los romeros Claro que hay Eso Concretamente Pero Se nos ha legado Todavía Los romeros Los vamos al punto Cuatro Del pleno De hoy en día Exacto ¿Qué es ántima? ¿Hay alguna sanción? Por parte de la No Esa Vamos a una sanción Porque no es obligatorio En los pueblos De menos De 350 habitantes O no es obligatorio Tener ni depuradoras 350 No es obligatorio Tener depuradoras Ni Hay un Un agravante En esto O sea Porque a los vecinos De los romeros Completamente Se les está cobrando El tema de la depuración ¿No? No Mira Eso Se le cobra Al campanita Se le cobra Al campanita Se le cobra Al cantarillado Pero no se le cobra Depuración Y la segunda cosa Es que aparte Tiene una bonificación No sé si De 5 o 6 euros Por vecino Por precisamente Además No tener depuradoras O sea No es solamente Que se le cobre Sino que tiene Una bonificación Menor de 300 De 5 o 6 euros De 5 o 6 euros De hecho Los tienes en el cultivo De hecho Un día Los romeros Los vimos allí Incluso con los vecinos En la placa Que fueron Ellos pagan Alcantanillado Porque evidentemente Tiene un alcantanillado Que lleva el agua residual Al río Caliente Por lo tanto El alcantanillado Si lo paga Pero no paga Depuración Y aparte Tiene una bonificación Un vecino De los romeros Paga El 50% Prácticamente De agua Que en el mundo No hay presupuesto municipal Y si Y si hay Si hay Dos procesos iniciales Que tenemos Dos procesos Los vertidos Que se hacieron Hace unos meses Pero no se sabe Donde son Y de hecho No son de la depuradora Porque los vertidos Venían Más arriba de la depuradora Por lo tanto